Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere. ¿Y qué queréis? Mirad, hace unos días en el canal, os lo voy a mostrar, hice una encuesta de si os gustaría o no algún vídeo con técnicas Black Hat. La respuesta ha sido aplastante. Muchísima gente quiere un vídeo Black Hatero. Así que hoy os voy a mostrar el primer vídeo, espero hacer tres al menos, con una técnica Black Hat. ¿Estáis advertidos? Es Black Hat, no es algo que precisamente yo promueva, pero a petición del público lo voy a hacer. Lo he probado porque todo lo que hago para mostraros en el vídeo lo pruebo, funciona muy bien, pero es Black Hat. Si tú tienes alguna objeción de conciencia, no lo hagas ni veas el vídeo porque vamos a ver una técnica Black Hat muy buena, muy actual, pero sigue siendo Black Hat. Vamos a no entregar al usuario lo que estamos prometiendo. Eso es el Black Hat. Bueno, pues vamos a ello y os voy a mostrar esta técnica que puedes hacer hasta 5.000 al mes, no diarios, al mes, rápido, usando Content Locker, pero insisto, es Black Hat. Estáis advertidos. Esta es una técnica Black Hat para que hagamos unos dineros rápido con Content Locker. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Bet Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo si no estás suscrito en el canal, a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita, a que compartas el vídeo y sobre todo a que lo pongas en práctica. Bueno, este te lo piensas porque es un poco blanjatero, pero normalmente sí tendrías que aplicar todo lo que te estoy enseñando en el canal. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es esta estrategia blanjatera para generar hasta aquí, hasta 5.000 con CPA Content Locker. Evidentemente necesitamos como paso número uno un Content Locker. Para esto hay varias redes. La red que yo uso mucho es CPA Grip, también CPA Lead. También te funciona con Adwork Media. Hay más, pero esas tres son las que yo uso continuamente porque tienen muy buena posibilidad de Content Locker. Hay otra que se llama My Leads, en inglés My Leads, y también tiene Content Locker. Bueno, vamos a ver cómo es esta técnica de Content Locker. Te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Para esta técnica vamos a usar esta página que se llama Free TikTok Followers. ¿Por qué? Porque podemos, porque nosotros podemos. Vamos a poner nuestro número de usuario y nos va a dar seguidores. Veréis, voy a poner una prueba, por ejemplo, Betis Romerito, y le vamos a dar Let's Go. Está preparada la página para que convierta. Entonces, aquí la gente que tiene ganas de tener TikToks, mira aquí 5.000, 15.000 o 30.000 seguidores. El que sea va a funcionar igual. Vamos a ponerle 15.000, por ejemplo. Le doy 15.000 seguidores. Preparando seguidores para Betis Romerito, lanzando el script, bla, bla, bla. Los seguidores, ojo con esto porque es muy, muy importante, serán entregados al username provisto aquí dentro de los siguientes 20 minutos. Y aquí viene el Content Locker. Si os fijasteis, llegó al 97, 98% y entonces se detuvo. Viene Get Free TikTok Followers Now. Y la nota. Los seguidores serán entregados a la cuenta en 20 minutos después de que completes cualquiera de estas ofertas. ¿Cuál es la belleza de esta página? Que la podemos poner en inglés, en español, en italiano, en alemán, en ruso, en lo que tú quieras. Y funciona exactamente igual. Lo que va a cambiar es esto, las ofertas que vamos a tener para rellenar y conseguir nuestros seguidores. Esto está funcionando muy bien porque ya sabéis que TikTok está teniendo mucho empuje, mucho tirón y funciona de maravilla. Esa es la página que vamos a usar. No podemos salirnos, no podemos hacer nada, así que lo único que nos queda es rellenar las ofertas. No todas, aquí dice que una, así que en cuanto rellenemos una, darán los seguidores. ¿Dónde está el Black Hat? En que no les vamos a dar nada. No les vamos a dar ni un seguidor ni medio. Simplemente rellenarán las ofertas, esperarán los 20 minutos y no van a recibir nada. Ese es el Black Hat. Bueno, ya lo tenemos. Esa es la página. Lo vamos a hacer con un Content Locker de CPA Grip. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Y la fuente de tráfico, ojo con la fuente de tráfico, va a ser Twitter. ¿Por qué Twitter? Porque tiene muchas búsquedas con Hashtag y es poco peligrosa. La página la tenéis que alojar en un dominio propio. No puede ser alojada en ningún dominio gratuito. Tiene que ser un dominio propio. A ser posible, compraros un dominio específico que se llame TikTok algo. La mía se llama TikTok free. Vamos a ver a Twitter, que es la fuente de tráfico. Os recomiendo que hagáis una cuenta específicamente para esta técnica. No pongáis vuestras cuentas personales reales. Haceros una cuenta nueva. Hay cuentas de Twitter que se venden o podéis hacerlo vosotros. Podéis haceros varias cuentas, no solo una, y empezar a trabajar con esta técnica. Si nosotros aquí, en Buscar en Twitter, ponemos, por ejemplo, el Hashtag TikTok, nos aparecerán las búsquedas. TikTok, 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 y un montón de cosas de TikTok. ¿Vale? Esta es TikTok Latam, TikTok España, TikTok bla, bla, bla. Vamos a dar Enter y nos va a poner todos los destacados de TikTok. Bla, bla, bla. TikTok, 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 TikTok. Por lo tanto, TikTok tiene muy buen empuje, muy buen tirón y funciona de maravilla. ¿Cómo sé que TikTok es un Hashtag bueno? Bueno, vamos a utilizar otra herramienta que se llama, la voy a poner ahora mismo, WriteTag. No te preocupes, que ya sabes que los enlaces te los voy a poner aquí abajo. WriteTag. Y en WriteTag, ves esta, WriteTag, encuentro los mejores hashtags. Es básicamente para encontrar buenos hashtags en Twitter. Es de pago, pero tú no tienes que pagar nada. Simplemente haces la búsqueda, ves aquí, Search Hashtag y ponemos TikTok. Le damos a buscar en la lupa o Enter, da igual. Y aquí nos va a poner cómo están las búsquedas con TikTok. Mira, el TikTok tiene en Twitter 1,529 menciones por hora, por hora. Y el alcance es de 4 millones, casi 5 millones por hora, lo cual está bastante bien. Entonces vamos a usar ese Hashtag. No es el único. Si nos vamos hacia abajo, nos va a poner un reporte que es este y nos dice que de TikTok salen estos otros hashtags. Entonces nosotros podemos poner TikTok y cualquiera de estos que están aquí. Este por ejemplo es People, Queen, Drama Queen, Music Video, Playlist, Barcelona, Madrid, Real Madrid, Watching, YouTube, Anime, Women. Hay un montón. Estos son los hashtags que ahora mismo están funcionando bastante bien. Así que podemos poner aquí Drama, por ejemplo, aparte de TikTok, Drama. Y lo que vamos a hacer es poner un post. ¿Qué post? Puedes ponerlo en cualquier idioma porque la página la puedes traducir a cualquier idioma. Y para efectos del ejemplo la voy a poner en español. Vamos a hacer un tweet. ¿Vale? Entonces me voy a mi... y voy a poner aquí ¿Quién quiere más seguidores en TikTok? Pon tu enlace abajo. Vamos a poner aquí un emoji, una mano que nos apunte hacia abajo. Desde luego esta. TikTok y voy a poner otro hashtag. ¿Qué hashtag? Pues un hashtag de los que me recomienda la herramienta. Vamos a poner, por ejemplo, vídeos porque tiene mucho que ver con TikTok y tiene mucho alcance. ¿Ves? Vídeos. Hay un montón nuevo ya. Y vamos a poner un tercer hashtag. Y el tercer hashtag va a ser... Vamos a buscarlo aquí. Esto, fíjate, que te pone aquí en grises. Dice que no lo uses porque lo usa muy poquita gente. Y este también. Drama. Drama me gusta. Entonces vamos a poner vídeos. Drama. Ya lo tenemos. Y aquí lo que tenemos que hacer nosotros es cuando nos respondan, cuando alguien ponga aquí su enlace o su usuario, vamos a poner pon tu usuario, no enlace, usuario abajo. Y cuando lo pongan, les vamos a enviar un direct message, un DM y les vamos a enviar nuestra landing page. Vamos a twittearlo. y cuando empiecen a la gente a poner sus TikToks, yo les envío un DM con el enlace a la landing que ya has visto, que es esta landing, súper ganadora. Le voy a dar un F5 para que se refresque. Esta landing y tienen que rellenar las ofertas si quieren los seguidores. Desde luego, ya sabemos que como es la jatera, pues no les vamos a dar ningún seguidor. Simplemente vamos a decir a los que rellenen, nos rellenarán, nosotros nos ganaremos el dinero y los pobres se quedarán sin sus seguidores, pero oye, es una técnica Black Hat. Y eso es todo lo que tú necesitas. Voy a recapitular. Necesitas esta página que, atento, te la voy a regalar. Te voy a regalar esta página. Aquí abajo en la descripción vas a tener esta página para descargarla y es todo lo que tienes que hacer. Cuando la hayas descargado, ¿ves? Esta es la página. Cuando la hayas descargado, tienes que editar una línea, la línea de tu Content Locker en CPA Grip. CPA Grip. Este es el content que yo he hecho. Le voy a dar a editar. Edit. ¿Ves? Aquí está. Get free TikTok followers. Te vas a la parte de Content Lockers, Monetization Tools y le das a Content Lockers. Ahí lo creas. Es este. Este es el texto que yo puse en inglés, pero tú lo puedes poner en español. Yo tengo tres ofertas y atento, esto es muy, 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 muy importante. donde dice this time tienes que ponerle 60 segundos porque esos 60 segundos están programados junto con la página para que nuestro usuario se quede al menos los 60 segundos y se lance el Content Locker. Si lo pones con cero, con diez, con lo que sea, no va a alcanzar el script de la página a generar los seguidores y no vas a tener ninguna conversión. debes de poner aquí 60 segundos. Cuando ya esté, le vamos a dar un Refresh Preview. ¿Ves? Ahí está, muy bonita. Le vamos a dar Save y cuando la hayas guardado vas a donde dice Get Code. Le damos clic a Get Code y vas a copiar este código. Si quieres, puedes cambiar el dominio. Yo siempre lo cambio para no poner ese. En este caso he elegido VULKTRK, este, lo copias, copiamos el código, lo voy a poner en esta página y cuando te descargues la página, cuando te la descargues, vas a ver esto y esto que se llama Index, bueno, no vas a ver esto directamente, vas a ver TikTok LP, que es esta, la abres y aquí dice Index. Este Index le vas a dar con el botón derecho y lo vas a editar con lo que a ti te guste. Yo uso Notepad++, pero tú puedes usar Notepad++, puedes usar un blog de notas normal, puedes usar cualquier editor, funciona. Entonces, yo le voy a dar clic aquí y me voy a ir hasta el final, hasta el final del documento, ¿ves? Hasta el final, hasta el final sin tocar nada, justo antes del cierre del body, de esta etiqueta body, ¿ves que dice body aquí? Justo antes, fíjate que este es mi script, lo voy a coger, lo voy a suprimir y ahí voy a poner el que me ha puesto antes, todo el script completo, control C, mi content locker y lo pego y lo guardo y eso es todo. Y ya que esté guardado, entonces sí, subo todo, todo este contenido, todo, a mi hosting, al hosting que tú quieras, al que tú tengas, ahí lo subes, sin tocar nada. Una de las bellezas de esta página, que es lo que yo te decía antes, es que tú la puedes poner en español, si te fijas aquí los textos, están en negro, en mi caso, porque estoy usando Not That Plus Two, viene TikTok followers, free TikTok followers, why, because we can, esto tú lo puedes editar completamente, le pones, bueno, ahí está, seguidores gratis, por qué, puedes poner por qué, y en la parte de abajo, porque podemos, porque podemos, así, le voy a dar a guardar nuevamente, y lo voy a poner en Chrome, por ejemplo, y vas a ver cómo va a cambiar, aquí está, ¿ves? ¿Por qué? Porque podemos, y de esta manera tú puedes editar esta página y ponerla en el idioma que quieras y ponerla, poner en los hashtags en diferentes idiomas y generar más rápido esos ingresos que hemos visto antes. Recapitulando, Marketer, necesitamos nuestro Content Locker, necesitamos los hashtags, necesitamos la página y un hosting para subirlo todo, y dentro de Twitter, que va a ser nuestra fuente de tráfico, aquí vamos a empezar a trabajar con posteos, vamos a empezar a postear, a postear, a postear diferentes textos, en cuanto nos responda la gente vamos a enviarlos nosotros, cuando veamos aquí los mensajes, vamos a enviarlos nosotros a nuestra URL de la página que tenemos preparada. Bueno, Marketer, hemos terminado, espero que te haya gustado esta técnica, como ves he cumplido lo prometido en la encuesta, os he preguntado y habéis querido algo de Black Hat, y os lo he entregado, es una técnica buena, que resulta, pero es Black Hat, así que hazla con mucha cautela, hazla con cuidado y no abuses mucho de la gente, esta página la tienes gratis abajo, en la descripción vas a tener el enlace, junto con el resto de enlaces para que puedas ponerla en práctica y puedas empezar a generar dinero hasta donde tu conciencia te deje, ya sabes que yo personalmente prefiero entregar lo que prometo, pero el Black Hat está ahí, funciona y si alguien tiene que llevarse el dinero, ya lo siento mucho, pero ese alguien mejor que sea yo o mejor que seas tú. Bueno, Marketer, lo dejamos hasta aquí, espero que te haya gustado, que si quieres ponerlo en práctica, lo pongas en práctica y que le des like a este video, que te suscribas al canal y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer dinero juntos, vamos. vamos.